Habíamos adelantado que esta mañana teníamos una entrevista exclusiva aquí en el estudio con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. El señor Andrés Pastrana no solamente fue presidente de Colombia, es periodista porque realmente uno nunca deja de ser periodista. Es más, por decir la verdad, por ser periodista, le ha costado muchas veces hasta la privación de su propia libertad en el ejercicio de ese periodismo, que inclusive siendo presidente también lo ejerció. Y ahora en esta oportunidad está haciendo un llamado para toda América Latina porque la democracia está en riesgo. Es más, hace poco veo que, por decirle la verdad, o mejor dicho, por opinar acerca del actual gobierno del señor Gustavo Petro en Colombia, pues se la montaron, como dicen ustedes allá en Colombia, y resulta que el señor Gustavo Petro hasta lo demandó. ¿Por qué? Porque él le dijo a Gustavo Petro que la fusión de su gobierno era, o mejor dicho, que Gustavo Petro era una especie de fusión del gobierno con el narcotráfico, y eso lo puso en la mira del señor Gustavo Petro. Don Andrés Pastrana, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que estamos llegando a un tema gravísimo, que es la judicialización de la política. Y aquí el presidente de la República, como dice usted, por opinar en contra de las políticas que viene el presidente promoviendo en la lucha, yo diría entre comillas, contra el narcotráfico, me denuncia penalmente. Y me denuncia, digo yo, primero que se nos están violando como ser humano tres derechos fundamentales. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de hacer oposición. Y esto, como yo digo, la judicialización de la política lo estamos viendo, ya lo vivimos en Venezuela, lo estamos viviendo ahorita en Colombia. Vienen primero por la clase política, los opositores, van a ir por los colegas periodistas. Fíjese que la inmensa mayoría de los grandes periodistas venezolanos, ¿dónde están hoy en día? En el extranjero. Tuvieron todos que salir de Venezuela. Porque los medios o los expropiaron o se los compró el propio gobierno. Y extraditaron, por decir la extradición, sacaron del país a todos los grandes periodistas que tuvieron que salir fugados, porque precisamente tenían la persecución. Señor Pastrana, pero es algo inédito lo que está pasando, que un presidente demande penalmente a un expresidente. Y creo que usted ha utilizado esta frase, es un delito de opinión. Así usted lo ha planteado. Es que es un delito de opinión. Además, me están denunciando a mí, el presidente de la República, por todo lo que dijo. Primero su hijo. El hijo de él es el que dijo, nosotros recibimos plata y recursos de narcotráfico. Su hermano. El hermano fue a las cárceles de Colombia a ofrecer la extradición a los narcotraficantes. Y después, si usted revisa decretos y leyes que ha presentado el gobierno, todos los que están haciendo es beneficiar al narcotráfico. Entonces, aquí hay un hecho, yo creo que sin precedentes, es que un presidente de Colombia demande a un expresidente por opinar. Lo que yo le dije al presidente Petro, le dije, presidente, los políticos discutimos en la plaza pública, no en los tribunales. Ahí es donde tenemos nosotros que discutir. Imagínese usted cuando voy a la conciliación hace 15 días, ¿qué me dice el presidente? Usted tiene que retractarse de todo lo que ha dicho contra mí. Digo, ¿cómo me va a retractar de mis opiniones sobre lo que yo creo que está malo para el país? Ah, no, usted tiene que retractarse. Segundo, no puede volver a utilizar ni las redes ni dar entrevistas. Hoy no podría estar yo hablando con ustedes sobre este tema porque tiene que retractarse de ellos. Y por último, dijo que le tenía que pagar 100 salarios mínimos. Bueno, entonces, todos estos temas de verdad son increíbles. Pero esto es lo que está sucediendo en el país y yo creo que hay que llamar la atención. Mire lo que está pasando con la Corte. Ya van por la Corte Suprema de Justicia. Mire lo que está pasando con los empresarios. Porque empiezan a ejercer la presión, ¿cómo? A través de la división de impuestos, empiezan a analizar a ver si están pagando, si no están pagando, empiezan sanciones, multas. Doctor, explíquenos algo. ¿Por qué Colombia llegó a este extremo? Porque durante su presidencia y durante las presidencias anteriores había un cierto respeto a esa libertad de opinión y de expresión. Es más, quizás Colombia ha sido uno de los países con mayor respeto a la libertad de expresión de América Latina. Inclusive en momentos en que usted era periodista, en los momentos más duros de la lucha contra el narcotráfico. En la época de Pablo Escobar, de los grandes capos de la droga colombiana. ¿Por qué esta descomposición? ¿Por qué ahora la judicialización de la política? Bueno, porque es el gobierno. Es el gobierno el que no está aceptando precisamente que hay opiniones en contra de este gobierno. Para el presidente, un hombre que viene de la guerrilla. Un hombre que, como ustedes saben, su propio grupo guerrillero. ¿Cómo puede entender uno esto? Su propio grupo guerrillero, el M-19, masacra a la Corte Suprema de Justicia. Se toma a la Corte Suprema. ¿Asesinan pagados por quién? Por Pablo Escobar. Pablo Escobar contrata al M-19 para que fueran los sicarios para asesinar a la Corte Suprema de Justicia. Y hace 15 días, lo que estamos viendo, el propio M-19, promovido por el presidente de la República para que fueran a la Corte Suprema de Justicia a presionar a la Corte para que elijan un fiscal. Entonces, fíjense ustedes, uno cómo entiende, es que son, además estaban retando a la Corte. Porque, imagínense, banderas del M-19, que fue el grupo guerrillero que masacró a la Corte Suprema a las salidas de la Corte presionando a la Corte hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy el presidente de la República, nada de lo que le está gustando, entonces dice, como Pastrán está opinando en contra de mi gobierno, contra el narcotráfico, porque está, precisamente, digo yo, ahí lo que estamos viendo es toda una serie de normas y una serie de leyes, de hechos del gobierno en que están fortaleciendo al narcotráfico, entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Denunciarlo, penalmente, injuria y calumnia. Y eso es lo que es más grave, porque vamos a la judicialización. Y yo creo que todavía en Colombia, ni siquiera los políticos han caído en cuenta de lo que está pasando. Muchos de los políticos todavía no han caído en cuenta a dónde vamos a llegar. Y segundo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación todavía no han visto, porque, además, lo sabemos, el presidente, si quiere ejercer una presión y una censura a los medios, es facilísimo. Llegar al director de un medio de comunicación y decirle, oiga, señor, usted sabe que las ondas en las cuales usted transmite de quién son del Estado. Y empieza, déjeme ver si está cumpliendo con los contratos, déjeme ver si está pagando los impuestos, déjeme ver si están cumpliendo las normas. Pero el ejemplo que usted nos está trayendo, doctor, es importante para toda América Latina, para todos los países vecinos de Colombia, porque así está Venezuela, así está Nicaragua, así está el Salvador de Bukele, porque estamos viendo los extremos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. El autoritarismo se está tomando la política. Son decisiones autoritarias, ya de izquierda o de derecha. Y eso está afectando la libertad del ciudadano. Claro, y eso es lo que nosotros, a ver, yo siempre digo una cosa, no sé si ustedes coinciden conmigo, dice, si uno quiere conocer el futuro, hay que hablar con un venezolano, porque vienen del futuro. Exacto. Mire lo que está pasando allá. Los medios de comunicación, se los tomaron, los persiguieron, hoy los grandes periodistas están fuera de Venezuela, los expropiaron, ¿cierto? Cierto. La política, igualito, fíjese lo que está pasando en Venezuela. María Conina Machado, esta gran líder, gana unas primarias, y ahora resulta que el gobierno dice, ah, no, no estamos de acuerdo con esas primarias. Este es un caso único. Yo digo, y yo decía, todo lo que se hizo con el acuerdo de Barbados con Venezuela, por ejemplo, el acuerdo de Barbados, para mí era para ibelar a Alex Zapp, que era el testaferro de Maduro. Solo se hizo para eso. ¿Cómo entiende usted que en el acuerdo de Barbados está la señora de Alex Zapp y no está María Colina Machado? Entonces uno dice, bueno, ¿a qué estamos hablando? Segundo, lo que está pasando con María Colina, hoy ella es la líder de la oposición y resulta que quien va y denuncia precisamente que las primarias en Venezuela no fueron limpias, ¿quién es? Precisamente la señora del presidente de la República, y son las que demandan esas elecciones. Ahora, señor Pastrana, hay algo cierto, los resultados de hoy, de un país, tienen que ver mucho con las decisiones del pasado. Usted ha sido una de las personas que más ha cuestionado el proceso de paz con el presidente Santos, y de hecho usted, bajo su administración, desarrolló el proceso Plan Colombia, donde cuando usted llega, habían 180 mil hectáreas de siembra de coca. Usted ha dicho, cuando yo salí de ese gobierno quedaban 40 mil, pero entiendo que hoy en día hay 200 mil hectáreas nuevas. Es decir, todas las decisiones que se han tomado han dado al traste hoy en día con lo que es Colombia, cómo se ha manifestado, y todo lo que está pasando alrededor de un gobierno que hoy en día, su presidente tiene un conflicto con usted, pero también el tema del narcotráfico, cómo se ha ido incrementando. Es decir, algo que usted dejó casi que con 40 mil hectáreas, hoy en día se quintuplica. Es decir, es una situación bastante compleja. Muy, muy, muy compleja. Por eso yo digo, hay una fusión entre el gobierno y el narcotráfico. ¿Por qué? Con el Plan Colombia, cuando termine el Plan Colombia, clarísimamente dejamos 40 mil hectáreas de coca en el país, y estábamos ganando la guerra, porque aquí también hay una discusión, si la estrategia es buena o mala. Si tenemos 180 mil y vamos en 40 mil, vamos ganando la guerra. El presidente Santos le otorga a la FARC, precisamente la no fumigación, y comienza el crecimiento de nuevo. Y hoy no ha habido ni una día de fumigación en el gobierno del presidente Petro, y vamos, se calcula ya entre 300 a 350 mil hectáreas. Entonces, ahí es lo que digo, se está promoviendo, si no estamos persiguiendo al narcotráfico, miren lo que vamos. Hoy los dineros del narcotráfico los volvemos a ver en las campañas electorales. Lo acabamos de pasar un proceso electoral el 31 de octubre, y la plata por un lado, por todos lados. Uno decía, bueno, ¿de dónde está saliendo tanto dinero? Entonces, yo siempre digo, el problema más grave que tenemos, y seguimos teniendo en Colombia, es el tema del narcotráfico. Y tenemos un gobierno que es absolutamente permisivo con el narcotráfico, que nos está llevando a unas cifras que no habíamos visto en la historia de Colombia. Hoy se habla de 350, hay gente que habla de 400 mil hectáreas. Hoy, ¿qué pasa con los carteles? Hoy ya los carteles no solamente son colombianos. Hoy tenemos siete carteles mexicanos, y tenemos el cartel de los soles, que es el del narcodictador Maduro, con Diosdado Cabello y Tarek el Alzami. Entonces, tenemos, por un lado, la narcodictadura y el cartel de los soles en Venezuela. Siete carteles mexicanos, y en Colombia las FARC, fortalecida porque es el mayor proveedor de ellos. Parte de esa droga, ¿para dónde viene? Para Centroamérica, y llega a México y a los Estados Unidos. Y la otra tiene un nuevo mercado, que es Europa. Bueno, que le escucho, doctor Pastrana, se reitera entonces, reitera su denuncia inicial, hay una fusión del gobierno de Petro con el narcotráfico. Claro, es que, y no lo digo yo, mire, lo dijo su hijo, lo dijo su hermano, lo dijo su nuera, lo está diciendo el gobierno a través de todos los decretos, de leyes que ha promovido. A ver, ¿cómo puede entender usted que el presidente de la República saca un decreto en que dice que se puede expender droga en los parques, que no se puede perseguir a los expendedores, y que los niños pueden consumir allá y los jóvenes pueden consumir ahí? ¿Eso no es para patrocinar el narcotráfico? Tanto que al presidente le tocó echar atrás el decreto, y le tocó hoy a los alcaldes precisamente poner las prohibiciones, para que no se pueda vender droga y expender droga en los parques en Colombia. Y usted le pregunta al ministro de la Justicia, y dice, yo creo que las madres deben enseñar a los hijos a consumir droga en sus casas. Y eso, eso, eso en boca de un ministro de Justicia, en un país que hemos sufrido el narcotráfico como lo hemos sufrido, y hoy estamos viendo esta fusión. Y así le puedo hablar, si usted habla de la ley de la humanización de la justicia. El propio fiscal general de la Nación, en una declaración, dijo, Pablo Escobar, mi secuestrador, estaría feliz con el presidente Petro. Lo dijo el fiscal general de la Nación, no lo dice Andrés Pastrana. Imagínese usted, entonces ahí lo que estamos viendo es un tema muy grave, creciendo precisamente la producción, no se está combatiendo el narcotráfico, porque además el presidente Petro sale ante el mundo a decir que eres el gran protector del medio ambiente, y resulta que el mayor destructor del medio ambiente es la droga. Doctor, ajá. Hoy hemos destruido más de dos millones de hectáreas de selva húmeda para sembrar cocaína, y el presidente Petro no lo combate, y mire lo que está haciendo. Cada día la droga estamos llegando más y más cerca a la frontera con el Amazonas. Yo quería preguntarle, doctor, porque aquí hay un tema que usted también ha cuestionado mucho, el tema del populismo, que es el cáncer que ha acabado con la democracia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando alguien asume la presidencia de la República, se vuelve un espejismo todo lo que prometió. O sea, fue puro populismo, nunca se cumple, y nosotros vemos los gobiernos que tenemos, y las, abro comillas, democracias que nosotros tenemos. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Cómo el ciudadano, cómo los países en América Latina pueden contrarrestar eso, cuando es la esperanza que en unas elecciones se le brinda, se le ofrece a la ciudadanía? Claro, hoy en día yo hablo no del populismo, hoy hablo yo del narcopopulismo, porque hoy lo que estamos viendo es cómo toda esa plata del narcotráfico está financiando la llegada de cuántos personajes hoy a la política, y eso es lo que estamos viendo en América Latina. Y yo creo que ese es el peor flagelo que estamos viendo hoy, el engaño que están llevando gente, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, engañando a los colombianos, precisamente con medidas populistas, como lo está haciendo, y lo hizo, y lo está haciendo Venezuela con el presidente Maduro, como lo está haciendo con la denominada revolución del siglo XXI, en que simplemente lo que estamos viendo es mayor pobreza en nuestros países, unas promesas que no se están cumpliendo porque son imposibles de cumplir, hoy temas que además para nosotros son gravísimos. En Colombia, fíjese lo que está pasando, el presidente de la República proponiendo, podríamos decir unos 200, 250 horas mensuales a niños para que no maten, les están pagando hoy para que no maten, y hoy tenemos más problemas de inseguridad que hace muchísimos años, y todo esto es una farsa, todo esto es una mentira. Fíjese usted, llevamos un año y medio, y resulta que en Colombia pasamos de crecer del 7.1, 7.2%, pasamos al 0.5%. La ejecución presupuestal de un gobierno que dijo que iba a ayudar a los pobres, un gobierno que iba a estar trabajando por los pobres, hay unas ejecuciones que ni siquiera llegan al 47%. Miren lo que estamos viviendo, y hoy simplemente ellos creen que es persiguiendo al empresario, que es perseguiendo al sector privado, que es simplemente con el tema populista de entregar subsidios a la gente, que vamos a resolver los problemas, y cada día estamos cayendo más y más en ese abismo que está llevando a que este narcopopulismo, por fin la gente está comenzando a entender de que no es lo que ellos les están prometiendo. Ya tenemos cambios en Uruguay, tenemos cambios en Argentina, tenemos cambios en Paraguay, estamos comenzando precisamente, fíjese lo que pasó en República Dominicana, hace tan solo el domingo pasado, está cambiando, el mundo está cambiando. ¿Y aquí en Panamá, la razón de su visita? A ver, primero porque teníamos algunas conferencias, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, nosotros somos la internacional más grande del mundo de la centro-derecha, somos 110 partidos del mundo, el panameñismo está con nosotros en la internacional, nosotros venimos a hablar con su representante, el candidato Blandón, hoy José, candidato a la vicepresidencia, siempre tablamos negociaciones con todos estos partidos que están en las distintas... Pero con este mismo mensaje acerca del peligro que se encuentra en la democracia. Igualito, nosotros lo que estamos a través de la Internacional Demócrata y de otros movimientos, porque yo estoy en el Grupo IDEA, que somos 37 expresidentes, que nacimos jamás aquí, en Panamá, el Grupo IDEA, cuando la cumbre de las Américas, exactamente, yo vine también en misión de observación en Panamá, igualmente estoy en el Grupo Libertad y Democracia, que creamos con, en paz descante, canse hoy un gran amigo del presidente Piñera, que estamos defendiendo esos principios y esos valores, libertad, democracia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, todo por lo cual hoy me ha denunciado el presidente Petro en Colombia, por opinar. Gracias por ver el video.